Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Parece que me voy a casar. ¿Familia? ¿Cómo están? Gracias por vernos, pero no. Realmente es que estoy casado. Deberíamos de estar todos casados con la menta. Sabemos de la menta que es un elemento, una hierba muy bueno, entre otras cosas, para abrir las vías respiratorias. Muy buenas, chef. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien. Hoy cocinamos con nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias, Abel. Abel, ¿con la menta qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer un asado de ternera con una mayonesa de menta. ¿Qué te parece? ¿Mayonesa de menta? Sí, una mayonesa de menta. Qué rico, Abel. Antes de los ingredientes tengo que decirte que yo mirando la menta, si yo tuviera que definir a la menta por todo aquello de que abre las vías respiratorias, nos anima, nos ayuda y nos hace respirar, yo la definiría como la menta rica de Canarias. Está a punto de llegar a nuestra cocina, a nuestra casa. Estoy yo con un tembleque así, porque es normal. Es la estrella más internacional que yo creo que hay ahora mismo aquí en Canarias. No me digas. Sí. Mira, ustedes ya la están viendo en casa. Viene desde el aeropuerto, está en su recorrido hasta su casa, aquí en el Bien Me Sabe. Acaba de llegar directamente de Los Ángeles, nuestra queridísima Cristina Ramos, Dios mío, es la mujer del talento, la mujer canaria del talento mundial. ¿Aquí? Yo y mucha gente la definimos así. ¿Va a venir aquí? ¿Atrás, aquí? Como tú no me cocines algo bueno. Pero, ¿yo le tengo que enseñar a cocinar? No, si se te ocurre le enseñas a cantar. No, no, no. Ingredientes, ¿por dónde arrancamos? Empezamos. Para hacer la mayonesa utilizaremos aceite, huevo, mostaza, ¿vale? Y la mentita. Aguacate, cebolla tenemos por aquí, sal, tomate cherry, nuestro asado de ojo de bife. Tenemos aquí tomates, limón y un poquitito de harina. ¿Qué te parece? Es ternera, ¿no? Sí, eso es ternera. Ojo de bife que es ternera. Es un centro del lomo. La pinta lleva. Mirad. Madre mía. Huele rico, ¿verdad? Pues vamos a recoger la menta a Valle de Guerra, en Tenerife. A algunos la consideran mala hierba. Sí, mi niña. Lo que está claro es que la menta complementa o modifica cualquier sabor. Estamos en Valle de Guerra, Tenerife, mentalizados para conocer el origen de la menta. Me llamo Edna, tengo 27 años, soy maestra de primaria. Como es un negocio familiar, llevo la tierra metida desde pequeñita. Tenemos un montón de hierbas aromáticas y entre ellas está la menta. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que tienes la menta, que más sabe a menta de todo el mundo. ¿A que la tienes? ¿En un invernadero, dentro de otro invernadero? Sí, no llega a ser invernadero porque es una malla, no es plástico, para que no le entre tanta claridad a la planta. Le gusta el sol, lo que pasa que tampoco es tan directo porque si no quemaría las hojas. Yo decía al principio que para muchas personas es una maravilla, pero para otras es una plaga incluso. Una hierba mala. Es como el hierba huerto, que echamos una plantita ahí, que prácticamente la íbamos a tirar y mira cómo se ha hecho. Todo eso se ha hecho y cada vez va comiendo más terreno. Se siembra de semillas también, pero nosotros sobre todo lo que sembramos es por gajos, por esquejes. ¿Con poner un gajito en tierra? En tierra y ya va enraizando. ¿Y la tienes aquí en alto, separada de...? Si no, estaría el invernadero lleno de menta. ¿Hace daño a otras plantas? Se las come. ¿Sí? Literalmente, porque empieza a extenderse y al final solo queda ella. Estas que es por aquí son las que vamos a llevar este fin de semana al mercadillo y el agricultor de Tacoronte. ¿Y la gente para qué la usa? Sobre todo para infusiones. Mucha gente la mezcla con poleo. ¿Que la tienes aquí? Exactamente. O directamente se lleva la menta poleo. ¿Que es la mezcla de estas dos plantas, más o menos? Pues tiene otro sabor diferente a lo que es la menta, ¿eh? Bueno, ¿no? A lo que nos venden como menta. Como menta. ¿La música amansa a las plantas también? No sé si las amansa, pero yo creo que les da vidilla. Y estar trabajando con música es otra cosa, ¿no? Hombre. Edna, si me pongo la menta aquí, ¿puedo decir que tengo la menta en el mentón? Es bueno, chiste, ¿eh? Probablemente, sí, sí, sí. Muchísimas gracias por enseñarnos el origen de la menta. Nada, gracias a ustedes y ahí estamos. ¿Se la puede llevar a Manuel esta? Sí. Muchas gracias. Se la puede llevar a la entera. Saludos. Uyelo. Ahora sí, le hacemos la olo, ¿o qué? Claro que sí. Cristina Ramos. Ay, aca. Por favor. A tus pies, a tus pies, a tus pies. Lo que pasa es que si nos ponemos a los pies, nos quedamos agachados. Con la cabeza cortada, ante una estrella. Pero es lo que toca. Va a ser complicado para conseguir. Bienvenida, Cristina, a nuestra bien besada. ¿Qué tienes, Abel? Te estábamos esperando. Caramba, madre mía. Nosotros. Mira, está toda la gente de Canarias, te lo aseguro. Y más allá de Canarias, bueno, lo de más allá de Canarias, ya tú lo sabes, esperándote. Estás bien, llegaste bien. Estoy genial, estoy genial, con muchísimas ganas de estar aquí, bien de saber. Oye, 12 horas de vuelo. Eso son muchas horas. Sí, son muchas horas. Pero bueno, con un par de peliculitas y bien acompañado, yo creo que se lleva bien. Y ahora maquillaje, que te ponen así un poquito, que te dan un poquito de... Oye, ¿qué tal se te da la cocina? Pues tengo que decir que en casa el que cocina es el Navarro. Yo tengo un Navarro en casa. ¿Tienes un marido Navarro? Navarro cocina. Cuando viene la mamá Navarra, pues cocina la Navarra. Creo que voy a abandonarte por su marido. En serio, en serio. No lo hace mal. Marido Navarro, que es el que cocina. Por tanto, si cocina, ya ella tiene una estrella buena. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, vamos a... A ver, ¿cómo hacemos esto? Porque la trajimos a cocinar, ¿no? Bueno, pues le vamos a poner las pilas. Tienes que superarme al niño. Ayúdame. Ponte al medio, venga. Mira, ¿qué tal si empezamos a marcar la ternera? Vale. Vale, la cogemos, sal, pimienta y la ponemos aquí en este sartencito. Coge la ternera si quieres. Ponemos a la niña, la ponemos por aquí. Te voy a ayudar y vamos a poner... Vale. Mira, vamos a incorporarle sal y pimienta. ¿Qué te parece? Te la pongo por aquí. ¿Cuánto de sal? Al gusto. Al gusto. La carne siempre exige, pide la sal que quieres. A mí es que me va al sal. No, va en casa el salado. ¿Y cómo lo sabes? Sí, ese es el punto. Tú échale, tú échale abundante que la carne es la que te va a decir lo que ella quiere de sal. ¿Ah, sí? Siempre, ¿vale? No es como el pescado ni nada. Entonces, después le echamos pimientita y lo vamos a marcar aquí al sarten. Pimientita. Muy bien. Oye, lo que es sazonar, sazonar, se te da muy bien. A ti no te voy a decir lo que la salsa... Yo le pongo sazón, le pongo sazón. Tú no paras, ¿no, Cris? Bueno. Oye, pero mira. Oye, espérate, espérate, espérate. Vamos a cocinar hoy. Escúchame una cosa. Que está la gente... Me estoy viendo yo aquí que no paran de enviar mensajes y vídeos. Que está loca la peña. Contigo. No nos manden vídeos ahora. Estoy cocinando. Eso, por favor. Bueno, vamos con la carne. Vamos para allá. Vamos a ponerla aquí. Vale, te la pongo así, ¿también? Vale, sí, sí. Poquito a poco, ten cuidado. Y la dejamos por ahí. Oye, ¿te gusta la menta? Sí. Sí. Menta... Tú eres nuestra menta. ¡Oh! En serio. Mira, ¿tú la utilizas? La menta no tanto, utilizo más el jengibre. Porque la menta para los... Sí. ¿Para qué? Pues la utilizo para restaurar cualquier problema que pueda tener a la hora de afonías. ¿Ah, sí? A la hora de calentarla. Suelo utilizar mucho porque calienta la voz y te... Pero no es fuerte el jengibre. A mí me parece fuertito. ¿Es rallado un poquito? Sí es fuerte, pero hombre, la idea es picarlo... ¿Te voy a entrar un tazo? La idea es picarla pequeñita o morderla. Yo la como cruda. Entonces, coges un trocito pequeñito, lo vas... Te lo pones en la boca y lo vas masticando. Masticas un momentito, te llenas de picante. ¿Qué les parece si le damos la vueltita al rosby? Venga. ¿Vale? Vale. Le damos la vueltita con las pinzas. Con las pinzas. ¿Vale? Vamos a ver. ¡Madre mía! La enganchamos por ahí. Sí, sí. No te preocupes. Te mandaste. Siempre lo cogemos con la mano. Vente para acá, bonita. Un tolmo carne, chicos. Cuidado, no te quemes. Aunque yo digo que es psicológico, pero eso es para Manuel, nada más. Eso, eso... Cristina sería un cacho carne. Un cacho carne con ojos. Sería yo. Bueno, pues mira. Estamos preparando, recuerden ustedes, un asado de ternera con una salsita de menta. Una mayonesita de menta. Mayonesita de menta. Vamos a dividir esto en dos. ¿Qué les parece? Uno hacemos... Sí. Bueno, es que me estás mandando tú, pero a mí me estás mandando de arriba. Ah, bueno. Que tenemos sorpresa. Vale. Sorpréndeme. Bueno, ya no es tan sorprendente, pero es que quiero recordar con Cristina este momento en el que te proclaman ganadora del mejor programa musical de talento de México. El ganador de La Voz México 2018 es... ¡Es Cristina Ramos! Me pongo como una moto. Ay, pero ¿por qué lo cortaron aquí que siempre me vuelvo loco, Cris? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue esa reacción? O sea, lo estoy viendo otra vez y me estoy poniendo como una moto. O sea, el corazón se me iba a salir por la boca. El corazón se me iba a salir por la boca. Pues mira, tenías ahí de coach a Carlos Rivera. A Carlos Rivera, sí. Dios mío. ¿Cómo es él? Pues él es muy sencillo, muy cercano, muy cariñoso y con muchas ganas de echarte una mano. Sí, sí, sí. Qué bueno. Con muchas ganas de... De ayudar. Sí, porque él tuvo... No sé si la gente sabe que él salió también de un talent show, de un programa de televisión de talentos. Y él tuvo una temporada en la que... Bueno, tuvo una temporada en la que él no vio como... Después de haber ganado el programa, pues... Hubo resultado. Hubo un resultado. Entonces lo pararon, hasta hubo una temporada... Bueno, chicos, vamos a hacer cosas. Sí, sí, vamos a moverlo, por favor. Ah, pero sí, vamos a alegar yo a hacer dos cosas. Que después se me pasa la carne. Venga. Y vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una especie de guacamole. Abrimos el aguacatito, los dos, y lo cortamos y lo ponemos en el recipiente. Vale. Vale. Yo voy mientras tanto metiendo esta carne al horno. Vale. Yo voy a hacer unas 30 minutos. Es aquí la panca. ¿Vale? Eso es vea ese ejeito que tiene. Ese ejeito lo he aprendido aquí. Espérate. ¿Qué? Ay, le estás metiendo al horno ya. Ya, lo estoy metiendo al horno ya. Rápido. Claro. Madre mía. Oye, sácame la pipa. No me escuchas. No me escuchas lo que te digo. A ver, ¿cómo se saca la pipa? Eso es psicológico. Todo psicológico aquí. Todo psicológico. Nada, cuidado. Parece un profesor a los que le da el arte. Los cuchillos no son psicológicos. ¿Vale? Vale. Mira, esto vamos a hacer una cosita. Con la cuchara lo cogemos. Déjame tirar aquí. Y va a salir perfecto esto. Aquí. Vamos para allá. A ver. Y aquí tenemos ya uno. Tenemos todo el aguacate ese. Venga, para acá. Todo tuyo. Me estabas contando, nos estabas contando lo de Carlos. Al final. Sí, es que él se vio en esa tesitura. Él sabe lo que implica cuando estás en un programa y tienes unas expectativas. Y luego esas expectativas nos acaban de cumplir. Y bueno, él se vino a Madrid. Y fue en Madrid donde pegó. Un musical, ¿no? Sí, era el musical, el Rey León. Oye, y Maluma. ¿Cómo es Maluma? Fíjate que con Maluma no tuve tanto trato. Pero sí, es súper sencillo. Es muy chaval de 24 horas. Vamos a picarlo y ponerlo aquí. ¿Cómo te lo pico? Le damos la vueltita y lo picamos más fácil. Lo picamos en cuadradito junto con otro tomatito que vamos a hacer. ¿Qué les parece? Hacemos así. Muy bien. Y ya ustedes terminan y lo ponen en cuadradito. Oye, ¿y tú no aprendes a cocinar con tu chico? Sí, sí. No, no digas que sí porque parece que no aprendes. Sí, lo que pasa es que bueno que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando ves que alguien tiene unos gustos y ya a él no le cuelas cualquier cosa, ¿vale? No le cuelas cualquier cosa, ni cualquier carne, ni cualquier pescado. Él sabe, ¿no? Cuidado con los deditos, ¿eh? Con lo cual tienes garantizado que vas a comer rico. Sí, y además ir a cualquier restaurante. Yo soy más de... Yo soy más todoterreno. Oye. Yo soy muy todoterreno. Tú eres gran canaria, tú eres isleña. Sí. ¿Esto de cantar viene de cuna o realmente tú eres la... ¿Qué ha despuntado de la familia como cantadora? No, en mi familia, por parte de padre, por ejemplo, hay mucha gente que canta. Tengo uno que canta mariachi. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú cantas mariachi? Yo canto de todo. Tú cantas de todo. Canto mal, pero canto de todo. Tú das el cante. Yo sí, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Mira, vamos a hacer una cocina. Luego lo comprobamos. Me están diciendo que tenemos que cantar. Hoy te me estás escapando, ¿eh? No me estás cocinando. Claro, claro. Vamos a poner el aguacatito aquí y cortaremos un tomatito, ¿vale? Y una media cebollita, como te enseñé. Vale. A ver. ¿Cómo me enseñaste? Con cariño y con amor. Nada. Y sin llorar. La cebollita. Vale, estaba contando, Cristina, lo de la familia, ¿no? Sí. Y decías que un tío, un tío concretamente. Tú y yo canta mariachi. Sí, yo creo que canta mariachi. Tiene un mariachi, el mariachi Gran Canaria. Luis Ramos se llama así. ¿Tu tío es del mariachi Gran Canaria? Sí, es el cantante del mariachi Gran Canaria. ¿Y alguien más en la familia? Luego, bueno, mis primas. Estuvimos muchos años cantando en Melodias Show. Yo empecé con la verbena. Eso es a lo mejor alguien que... Las verbenas. ¿Cómo son nuestras verbenas? Son maravillosas. Marejada, marejada. Fue tu amor, me chifla esa canción. Mira. Son clásicos. Tus padres deben de estar chiflados contigo. Mira, mis padres son personas como muy canarias, muy tranquilas, muy de no hacer muchos apavientos y demás. Entonces ellos... Sí es cierto que siempre he tenido un apoyo incondicional en el sentido de que nunca me han puesto pegas a nada. Y de hecho, mi madre fue la que me impulsó a... Venga, mi niña, bonita. Para adelante. Te vas a ir a la casa de tus primos que van a montar un grupo de verbena. Ayuda tú por aquí. Y nada. Y me metió... ¿Te metió en un grupo de verbena? Sí. Melodias Show. No sé si conoces. ¿Cómo si no conozco Melodias Show? ¿Cómo han sido esas verbenas con Melodias Show? Dos chiquillas ahí bailando. ¿De ahí? Moviendo el jugo. Eso es sensación, no en Gran Canaria. En todas las islas. Prisionera. Ahí queda eso. Oye, llegaste a ser colista de Braulio. Sí. Y de Bel. Vamos a poner la cebollita. Si Braulio te viera. Madre mía. Vamos. Contame, pues. Ponemos la cebollita y cortamos medio tomatito. ¿Qué les parece? Sí. Cuidado con los deditos. Sí. Siempre mucho cuidado, ¿vale? Porque esta niña, esta corta mucho, ¿no? Sí. Eso corta mucho, ¿vale? Yo tengo más miedo a un cuchillo. Con las uñas. Oye, la gente lo sabe, pero yo aprovecho para recordarlo. Ahora mismo Cristina Ramos está en el programa de talento americano, concretamente el más importante, en la final. Están a punto de saber. ¿Cómo es eso de sentirse delante de ese jurado? Estamos hablando de gente muy importante a nivel mundial. Sí. Estamos hablando de esos shows que hemos visto en YouTube que son virales de Estados Unidos. Eso que has visto en la tele, de repente verte allí, delante de ellos, era como, era muy raro todo. Muy raro, sí. Abel, te voy a pedir ahora, porque tú tienes que verlo. Para ahí un segundo. Tengo que verlo. Ponte que te vas a caer ahí. Apóyate ahí porque te vas a caer para atrás. Mira, mira, mira. Ya me están temblando hasta los pies. Mira para allá. Hazme caso. Mi nombre es Cristina Ramos, y soy el campeonato americano de España. Y es mi primera vez en América. Y qué primera vez para mí. Es increíble. Y es mi primera vez para mí. Y es mi primera vez para mí. Mirados ahí, se levantaron. Se quedaron pidiendo un botón dorado. Es un espectáculo. ¿Qué sientes al ver esas imágenes cuando el propio Simon Cowell se levanta y se pone derecho como una vela? Heidi Klum, la de la Spiegel, que la ves ahí derechita como una vela, Melby delante de ti, ahí cuadrada y dice, ¡Ay, por favor! Y Terry, Terry Crew, que es el actor de cine. ¿Cómo te sientes? Dime cómo te sentiste en aquel momento. Hombre, tenía momentos de realidad, porque estás allí y estás haciendo tantas cosas todo seguido, allí son súper metódicos, súper tac, tac, ahora esto, ahora lo otro. No te hacían perder el tiempo para nada, la verdad es que la producción era fantástica. Y claro, cuando de repente te ves encima del escenario, te ves de pie, es súper raro, es muy extraño. ¿Alguna vez, Cris, llegaste a pensar en estar ahí? Al imaginar, no. ¿No? ¿Alguna vez cuando estabas en tu orquesta pensabas que ibas a llegar tan lejos? No, no. Es que la cosa es que todo esto, todo lo que me ha ido sucediendo a lo largo de mi vida como artista, ha sido algo como muy instintivo, me he ido moviendo por lo que voy sintiendo, lo que me va gustando, lo que me, ¿sabes? Sí es cierto que he estado pues trabajando, trabajando día a día. El guacamolito lo vamos a hacer con la cebollita, muy tradicional, con trocitos grandes como aquí nos gusta en Canarias, la cebollita, un poquito de limón, le vamos a incorporar un poquito de pimienta y un tomatito picado. Mira, la cantidad de pimienta para ver. Mira, vamos a hacer, sí, al gusto, depende del picante que quieran, ¿vale? Yo les voy a quitar aquí el corazón del tomate, ¿vale? Y ustedes me corten el tomatito. Oye, tú no estás haciendo nada, ¿no? Hoy se me está escapando, ¿eh? Te tengo a ti, aquí estoy con una cosa entre la barriga y el pecho, que es que lo tengo. ¿Cómo te lo corto? Mira, hay un truquito para el tomate, ¿vale? Y esto es muy fácil. El tomate con los cuchillos, Manuel, tienes aquí de todo. Con los cuchillos de cierre cortan mejor. Si tú lo haces así, ¿vale? La piel no se te va a ir. Entonces prefiero que lo cortes con el cuchillito este y mejor, en daditos pequeños. ¿Daditos pequeños? Perfecto. Claro, con los daditos habrá que cortarlos después con... Bueno, lo que Cristina termina de cortar el tomate, de alinear, nuestro amigo Abel termina de alinear esos aguacates con la cebolla. Nos vamos con Cristina, pero ojo, nos vamos con Cristina para que nos muestre las bondades de la menta, pero a la vuelta nos mandamos una buena menta y cantamos que da gusto. Manuel, vamos a hablar de lo buena que es la menta para la salud. Ahora te lo cuento. La menta es una hierba muy aromática que tiene un montón de propiedades. Nos sirve para un montón de remedios caseros. Principalmente es antiinflamatoria y también es descongestionante de las vías respiratorias. La podemos usar haciendo inhalaciones para descongestionar. También está indicada para los trastornos digestivos. Tiene propiedades curativas y también antiespasmódicas. La podemos tomar después de las comidas en infusión y nos facilita la digestión. La podemos tomar fresca, seca o en infusión. Y además, Manuel, una cosa que seguro que no sabes, es un excelente repelente natural de insectos. Ya tenemos aquí el guacamole hecho. Muy bien. Ya tenemos la carne dentro del horno. Vamos a hacer dos cositas. Cristina, tú te vas a poner con una tostita de pan. Vale. Y después tú con los tomatitos cherry cortados a la mitad. Vale. Y lo salteamos un poquito. ¿Puedo utilizar para los tomatitos cherry el mismo cuchillo? Claro, por supuesto. Para que te sea más fácil. Venga. Mira, vamos para acá. Chao. Vamos a coger aquí. Sí. Esto es una masita de harina con aceite y agua. Ajá. ¿Vale? Para que se pueda extender mejor en un papel de horno. Sí. Lo que vamos a hacer es echarle un poquito de harina. ¿Vale? No te importa pringarte, ¿no? No. ¿No? Pues venga, vamos a... No. A ver. ¿Se te da bien? Decirte... Con el rodillo. Así. ¿Vale? Vamos a abrirlo lo más que puedas. Imagínate que lo que me gusta a mí, pringarme, que yo... Una de las cosas que estudié en el... Se me va a quedar un poquillo... Te voy a enseñar un truco. Sí, dime. Hazlo al revés. Para que tenga más espacio. Claro. Y tenga más espacio. Para que tenga más espacio. ¿Vale? Perfecto. Te decía que una de las cosas que estudié en el bachillerato lo hice por arte y hice un... Bueno, no lo pude terminar por temas de salud, pero hice un módulo de escultura. O sea, que... Pringarme. Escultura. Yo también soy... Yo soy escultor. Sí, claro. Oye, tú eres un montón de cosas. Tú lo que eres es un cara dura. También. Eso también, ¿eh? Eso también. Pero bueno. Nada. Es broma, es broma. No, no. De arte no. De cocina y decoración, sí. Tú eres un artista guapito. Pero... Vale. Así está perfecto. Sí. Vamos a meterlo para dentro del horno. ¿Te parece? Muy bien. Venga. Mira. Yo lo meto en lo que Martín... Eh... Martín... Sabes que soy Manuel Martín. O sea, que tú como tú quieras. El perro se llama Martín. Entonces, por mi segundo nombre. Se pone por ahí. Oye. ¿No te contó que le encanta la plastilina? Y eso se parecía mucho a la plastilina. Si yo te contara de su etapa... Que está bastante caliente. De manualidades. De manualidades. Lo vas a sacar ya. Varias. Esto ya está listo ya. Mira qué pinta. Ay, qué pinta. Oye, ¿la carne creció? Sí. No, en serio. Creció, no. Se hincha cuando se cocina. Y después ahora lo dejamos reposar un poquito y baja. ¿Qué te parece? Tiene buena pinta, ¿no, Cristina? Sí, sí. Vamos a mirar la buena pinta que tiene esto. Vente para acá. Ay, Dios. Son momentos. De Cristina Ramos. La droga. Droga, ¿no? Tiene la droga. Tiene la droga. Tiene cualquier generación. Tiene la pared y que esté en el fuego. Tiene la droga. Tiene la droga. Ahí está la verbena. Ahí está. Ahí está la verbena. Dios mío, con la troga. Sobreviviré. Sí. Sobreviviendo. 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 Oye, dime una cosa. ¿Cómo son esos momentos en los que te subes al escenario y te pones? Pues hay como una especie de cambio de chip. Hay como una especie de cambio de chip porque cuando estás abajo es como... Haciendo ejercicios de respiración, de yoga. Yo suelo usar respiraciones de yoga. Y ya llega un momento en que te subes al escenario y ya está. Y hay un cambio radical en el que, como tú, hay que cocinar. Pues vamos allá. Y hay como algo. Claro, ahí te pones. Oye, en la otra cocina, en la cocina de realización, están diciendo que luego vamos a cantar. Vamos a cantar sí. Vale. Tú te atreves. Yo me atrevo con todo. ¿Con qué te atreves tú? Con todo. Lo que me pongan. ¿Qué cantamos? Me da igual. ¿Sí? Yo soy más de bolerito, de franco de vista, de esas cosas. Bolerito. Bolerito. Yo soy muy romántico. Mírame con las ardilitas en la mano. Yo soy un cocinero romántico. A mí me gusta en esas... No, en serio. Cocina con música. Te lo prometo. Sí, sí. Aquí no le portemos música porque entonces ya... No, si no, ya vetamos. Ya me pongo a mover. Oye, ¿tú sabes eso de saltear? ¿Sabes hacerlo? Bueno. Sí, es el momento muñeca. A mí me cuesta, ¿eh? Momento muñeca. Momento muñeca. Vale. Llega hasta el final y haces un toquito. ¡Pum! Mira. ¡Ya! Esto me lo comí. Sigue tirando por fuera que el próximo es mío. Yo creo que ya... Qué bueno, Cristina. Con eso está bien, ¿eh? Porque si no vamos a perder todo lo... A ver, se cayó el oso. Vamos con la mayonesa, chicos. Venga. Y vamos a hacer una cosita. Muy bien. Abrimos los dos huevitos. Vale. Si quieres, abro yo los huevos. Vale. Vale. Una cucharadita y una pizca de sal. Perfecto. Guau. Casi, casi. Todos completos. Venga, el otro huevo te toca... Echalos completos. Completos, sí. Completos, completo todo. Bien. El otro tuyo, Cristina. Vamos con el otro. Fíjate tú. Más cerquita. Aquí hay más... Oye, ¿hacen mayonesas, Cristina? Muy maña, mucha maña, ¿eh? Sí. A mí me lo pareció. Yo creo que... Hombre, calcar huevos... A ver. Bueno, a mí se parece fatal, ¿eh? Una tortilla y tal. Vale. El truco para la mayonesa, ¿vale? Vamos a coger y le vamos a poner una cucharadita de mostaza. Ah. ¿Vale? Interesante. Y la vamos a reservar un segundo para cortar la carne. Si quieres, apartamos ahí y cortamos la carne. Vale. Vale. Y le damos un toquito de carne perfecto antes de hacerla, porque como la mayonesa es muy delicada, la cogemos y la tratamos al final para hacerla. ¿Te parece? ¿Cogemos entonces la carne? Vamos a coger la carne. Cuidado que está muy caliente. Te maté. Sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Oye, Cristina, yo te quería preguntar una cosa. Dime. Tienes un crío precioso, ¿no? Bueno, ¿tú qué cocinas en casa o qué te gusta preparar en familia o para ya cuando están en familia? Pues preparar me gustan pues cremas, cremas de puerro, de calabacín. Con permiso. Que me gustan mucho en casa. En casa el muchacho es bastante sopero. Y luego también pollo agridulce. ¿Qué hago? Pollo agridulce. ¿Te queda bien? Sí. Sí. La próxima vez nos preparas un pollo agridulce. Con aceite de coco y con… Me encanta el coco. Bueno, si le pones un poquito de curry, es espectacular. Sí, correcto. Bueno, lo que vas cortando… A ver, corta. Yo se lo voy a cortar porque este es delicado. Tenemos un rosbí. Mira qué colorcito tan rico. Un achado. Canario sin porción. Mira la pinta que tiene. Qué colorcito tan bonito. Oye, Cristina, tú eres de las palmas capital de la ciudad. El origen de tu familia es de… De ellas, de las… De las… O sea, de… Sí, sí. De la isla. ¿Te gustan otras islas? Sí. ¿Hay alguna en particular? Todas, todas, todas. Lanzarote, ¿qué te parece? Lanzarote, para mí es la isla mágica. Bueno, por favor. Es una isla que, no sé, a mí me… ¿Quieres irte a la isla mágica? ¿Vamos? Vamos a la isla mágica a comer bien rico con menta. Es sabrosa, fresca, con un aroma inconfundible. Estoy hablando de la menta, el ingrediente con el que nos cocinarán hoy aquí en Playa Blanca, Lanzarote. ¡Hola, Rebeca! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Feliz de recibirte a la cocina de Colacho. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay dos artistas. La verdad que a mí me encanta pintar. Que si quieres te voy a enseñar un poquito. Yo intento plasmar esa luz que me transmite Lanzarote con esa fuerza de los volcanes en mis cuadros. El gran artista lo vamos a ver arriba en la cocina. Pues nada, Rebeca, como ya te comentaba, te dejo aquí con el auténtico tesoro. Soy Colacho y soy de aquí de Playa Blanca. Con ocho años empecé a trabajar, a fregar donde tenía que poner una caja de refresco porque no llegaba al fregadero. Con 14 años ya he llevado una cocina solo. ¿Qué vamos a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a preparar una pierna de cabrito a baja temperatura, cocida al vacío. Lo vamos a preparar en un jugo con una infusión de menta. ¡Qué rico! Eso va a estar que te muere. Vamos a hacer el fondo primero para que se vaya rehogando. Panahoria, le echamos cebolla, un poquito de apio. ¿Y esto qué es? Que huele tan bien. Tomillo. ¿Cuántos minutos más o menos? Esto es unos 10 minutillos rehogados. ¿El cabrito? Que son las faldas. Esto es lo que vamos a hacer ahora que se dore. Vamos a rehogarlo con el vino. ¿Y qué le va a aportar la menta? Uy, un frescor impresionante. Yo con la menta hasta ahora solo me hacía la infusión. Sí, sí. Ahora vamos a colar lo que sería el caldo. Hay que tener cuidado porque la menta es afrodisiaca. Uy, ya no sabía yo por qué salía tanto entonces. Claro, ahí está. Tiene forma de pierna, de cabrito. Allá voy. ¿Qué tesoro tengo yo? Ya viste, venimos de la isla mágica. Lanzarote, qué rico estaba eso. Bueno, y nosotros que ya lo tenemos prácticamente todo para emplatar. Ya está todo listo. El crujiente, la carne, el guacamole, los tomatitos y la mayonesa. Y la mayonesa de menta. Qué cosa más rica. Vamos para allá. Por favor, cuando usted quiera. Maestro. Bueno. Oye, Abel, mientras tú vas emplatando, tenemos que cantar. Vamos. Pero espérate. Luis, tenemos que cantar los tres. ¿Me vas a hacer cantar a mí solo? ¿Y vas a dejar al gandul cantul este ahí? Bueno, bueno, vamos para allá. Karaoke. Karaoke. Yo voy emplatando y algo canto. Tranquila. Este es para ti. A ver qué canción. Pero aquí tengo el tuyo. Vamos para allá. Yo canto, sí. Yo no tengo problemas. Atento. El sobreviviré de Celia Cruz. El que cantaste con la trova. ¡Azúcar! Yo soy más de pumba, 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 pumba. Bueno, pero el movimiento de cada uno que... Venga, que se muera. Empiezas tú. Tiene la clave de cualquier generación. En el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Ahí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui. Comé azúcar para ti. Yo viviré. Yo viviré. ¿Qué continúas tú? ¿Sigo yo? No, sigue tú. Sigue tú. Es una música. La, 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 la. Bien sabe, bien sabe. La, 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 la. Emplatamos. Mira, con el micrófono no puedo ya ni emplatar. Pues espérate que te la vuelvo a poner, porque ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Sí. Otra vez tengo que... Empiezo yo. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave, la clave tiene cualquier generación. Tómalo. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en la mano del coquero, en los pies del bailador. Yo viviré. ¿Sí? Mientras esté. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Siempre seré lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré. Yo viviré. Y emplataré. Y aquí estaré. Emplatamos. Pasándolo bien grande. Está claro. Y a ti, por aquí, se te da cansar. Lo miedo no es cansar. Y a ti, se te da muy bien. Mira, tenemos todo el asadito hecho, con los tomatitos. Cuidado que está caliente para no ponerlo. Y ahora al final, vamos a colocar nuestra mayonesa. Con permiso. La mayonesa de menta con mostaza. Cristina, no sé si lo sabrás, pero qué bueno es tener un hombre que cocine para ti en tu cocina. Te lo diré yo. Te lo diré yo también. Qué rico, qué pinta tiene esto. Esto por aquí, y a esta carnita, un fristito de sal. Estas horas empiezan a entrar hambre. Y listo. No podemos probarlo. No podemos probarlo porque llega el momento. De que apunten. Si se quedan con nosotros, igual cantamos algo de despedida. ¿Vale? Ya me motive. Apunten, apunten. Y quédense. Está rico, ¿verdad? La pinta. Yo con un hambre. Niña, aguanta porque tenemos los micros en la mano. Venga. Y tú con un micro eres gloria bendita. Así que queremos oírte cantar aquella canción con la que ganaste el programa de talento en México. El show más rubón. De verdad, me dan ganas de tirarme al suelo. Luis, que no sé cantar. Esa parte se la saben, ¿no? De show más go on, show más go on. Pero con los micros en la boca. Show más go on. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? A mí por lo menos, que cuando te veo así, venida arriba, me entra con un respeto. Sí. Que yo no me como. En serio. Me da respeto porque... Que yo no me como. Esto me lo como. Vamos a comer. Canta un marejada. Venga, chica. No. Te voy a cantar. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero. Ya de mi labio no sale, nacirte ya ni un te quiero. ¿Y eso qué era? Eso, 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 eso no sé yo si el bailito... Ni bailar sabemos. Somos un desastre. Chicos, les quito el micro para probar. Quítame eso, Ana. Dios mío, qué ratito más bueno contigo, ¿verdad, familia? Bueno, esto. Venga, Cris. Cogemos desde la tostita. Sí. Con el guacamole. Venga, dale. Y todo. Venga. Qué grande este ratito que hemos pasado con la canaria del talento, Cristina Ramos. Ramos, casi nos quedamos con ese mensaje. Que alguien que viene de las orquestas... Madre mía, qué duro está esto. Ve, es una focaccia. Por un momento pensé que estaba cortando la piedra. Mira tú. Dios mío. ¿Vamos? Una, dos, tres. ¿Do? Con la boca llena no se canta. Cristina. Qué rico. Con la boca llena. Estás maravillosa. Te queremos. Un beso, mi amor. Mucha suerte. Que ganes el programa del talento americano. Y que te quiero. Te queremos. Te queremos. A ver cómo se va a carne. Enhorabuena, chicos. De verdad. Buenísima. Cristina Ramos. La queremos. Chao, familia. Adiós. Chao. Aunque hoy en día la menta se utiliza para infusiones, antiguamente los romanos la usaban, la mezclaban con miel y después de beber vino se la metían en la boca para camuflar el olor. Y esto era pena de muerte. Tiene unas propiedades que dice que es buena para el dolor de cabeza. Griegos, antiguamente, en época de guerra, prohibieron que los guerreros tomaran la menta, ya que supuestamente es afrodisiaca. Y para combatir les quitaba las fuerzas. Música 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 Gracias.